Muy buena semana para todos ustedes en nuestros Radio Escuchas yo soy Cecilia Marras de la programa Radio en Youtube yo soy Digital Chile estoy con mi querida Trini Silis y Viviana Masobrio a quien quiero especialmente agradecer que este equipo hoy día con nosotros ella les va a explicar por qué no va a estar en pantalla pero sí en voz y agradecerle a Viviana que ha hecho un tremendo esfuerzo por estar hoy día con nosotros así que adelante Vivi y te doy la palabra Sí, buenos días bueno, prefiero que no me vean la cara porque me caí y la tengo bastante magullada pero como yo les decía a Trini a Ceci este es un trabajo como todo lo que yo hago en este momento que es por elección me apasiona y también para recuperarme me hace bien ocuparme entonces si bien ellas me aprecieron muy amorosamente no hacer el trabajo yo quise hacerlo no solo por estar con todos los que nos acompañan que me hace muy bien sino también porque me gusta me gusta, quiero estar pensaba que el miércoles que viene es feriado entonces no estar tanto tiempo sin verlos así que bueno va a ser radio hoy totalmente radio solo la oralidad y espero que les guste gracias Ceci y Trini por seguir acompañándonos gracias Vivi bueno yo admiro a estas dos mujeres y hoy día toda mi admiración para la Viviana porque lo que ella dijo es que eso le encanta lo que hace entregar este trabajo no nos puede faltar a todos ustedes que lo esperan semana a semana si me escriben por whatsapp así que y también aprovechar de darle todo mi cariño a Trini que nos entrega este trabajo con todo su cariño así que adelante Trini que nos traes para la semana bueno buenos días a todas aplaudo tu actitud de vida Vivi y estamos hoy día nuevamente con ustedes querido radioescuchas con un cuento de un italiano que al menos a mí me gusta muchísimo que es Césare Pavese déjenme mostrárselos antes de empezar ahí lo tenemos para que se vayan haciendo una idea del personaje del narrador del autor que nos acompaña hoy Césare Pavese él nació en un pueblito chico allí en San Stefano Belvo en el norte italiano en Turín y hoy les traigo un cuento que lleva como título El señor Pietro es de 1942 perdón un momentito para que deje de compartir con ustedes muy bien entonces El señor Pietro mi padre murió cuando yo tenía seis años y llegué a los veinte sin saber cómo se comporta un hombre en casa mi madre había tratado de criarme duramente como hubiera hecho un hombre y había conseguido que entre nosotros no hubiese besos ni palabras superfluas ni yo supiese qué era una familia mientras fui débil y dependí de ella le tuve sobre todo miedo y cuando fui hombre la traté con impaciencia y resignación como a una abuela ahora trabajaba y eso también sólo debía a ella que no sólo me hizo estudiar sino que me obligó a correr el riesgo de una oposición a ella le tocó explicarme que a mi edad debía ser independiente un día al regresar a casa temprano encontré la casa iluminada y la mesa puesta en la sala y mamá y don Pietro hablando de mí hacía 15 años que él no venía por casa y no lo reconocí cuando nos sentamos a la mesa habíamos recordado ya tantas proezas de mi infancia que me parecía volver a vivir esos tiempos en que él y papá llegaban juntos gritando y riendo por el caminito de la verja corría a su encuentro y le tiraba a él del brazo para que viniese a cenar con nosotros yo no sabía darle conversación pero él nos habló de su mujer una argentina que iba a reunirse con él en Génova donde querían instalarse don Pietro había sido tan amigo de papá que entre ellos se decía que fue su muerte lo que lo condujo a correr mundo pero ahora era viejo a partir de esa noche vino a vernos a menudo escribía largas cartas de negocio y esperaba llamadas telefónicas en su hotel don Pietro las había visto de todos los colores en su vida y los primeros días habló volublemente de ello con mamá y conmigo ahora señalaba que aquellos tiempos se habían acabado poco tiempo después quise confiarle de mi empleo haces bien dijo distraído en nuestra casa se había dicho siempre que papá de haber vivido habría querido hacer de mí un marino un capitán de barco para que viese mundo la suerte me había dado otra cosa no por ello dejaba de fantasear mañana y noche y soñar con las singularidades y hazañas de mi padre no me resultaba extraño que comentaran que mi padre había presentido la muerte mamá desahogando un odio dijo si Enrico hubiese llevado la vida de Pietro quizá no habría muerto lo mató el resignarse en un trabajo sedentario sin tomarse jamás una distracción nunca lo confesé pero envidiaba el hecho de que don Pietro viviera en un hotel y que hubiera viajado tanto se marcharía al día siguiente lo acompañé al hotel en su fuero interno seguro que pensaba que yo debía cambiar de vida hace frío rezó don Pietro ¿tomamos algo? don Pietro encargó dos vinos calientes en la barra era viejo pero sus ojos expresivos lo convertían en un hombre vivo conversamos y él me explicó que de no haber sido por su mujer él se habría retirado al campo ahora quería montar una casa vinícola al salir me propuso probar el vino del hotel no sé por qué hablé aquella noche mi uraña timidez se fundió con aquel calor cordial y con la repentina benevolencia de don Pietro le pregunté de sopetón a don Pietro si tendría para mí un puesto de marino de camarero en algún barco le dije que o él me liberaba de aquella vida o acabaría como papá hablé con ardor don Pietro me miró gravemente y sirviéndome más vino adoptó un aire dolorido torció la boca y farfulló que había sido un estúpido por no haberse lo dicho antes no soy dueño de barcos dijo pero conozco a quienes los mandan no te conviene embarcarte de grumete me parece estar viendo a tu padre rezongó le conté el viejo sueño de mi padre le conté mis sueños de acuerdo en que perdón sí cuando yo que nunca había visto el mar cambió de cara de golpe y porrazo quedó consternado nos pusimos de acuerdo en que escribiría desde Génova en cuanto hubiese encontrado un buen puesto esa noche no volví a casa entré en el café de la estación para saborear solo mi futuro y apreciar mi nueva independencia estaba borracho pero no de vino regresé a casa de buen humor no fue fácil calmar a mi madre pero la idea de que dentro de poco tendría que habituarse a una ausencia muy distinta me convirtió en un buen chico naturalmente no quería creer que hubiese pasado la noche solo y esta imaginación suya me divertía vendrían también las mujeres más adelante muy bien con esta lectura yo le cedo la palabra a Vivi gracias Trini yo voy a empezar tal vez de una manera distinta hoy porque nosotros venimos de leer un autor italiano también parece que Trini tiene ganas de remover mis ancestros que fue Italo Calvino yo encontré una frase donde se refiere directamente a Pavese de su misma generación y dice estamos predestinados Pavese y todos nosotros los de su generación a no contentarnos nunca con los resultados conseguidos lo nuestro es empeñarnos en ciertos temas y exprimirlo cotidiano sacando jugo literario ahí donde otros solo vieron casas campos fábricas y humo de cigarrillos la elegí no solo por quien la dice y a quien se refiere sino porque transita muchos de los temas que bueno Trini ya nos dio a conocer en el relato de Don Pietro y me gustó mucho esto de no contentarnos nunca con los resultados conseguidos porque solamente en la insatisfacción en la búsqueda constante está el logro no vamos a decir el éxito pero al menos el logro un logro lo mejor posible dentro de nuestras condiciones entonces me pareció interesante porque además me gustó el hecho de elegir seguidamente dos autores que están en plena consonancia respecto a los títulos al texto este cuento ha sido publicado en libros de relatos específicamente y yo les voy a contar algo que pensé respecto al título del cuento y al nombre que elige para este señor Don Pietro en italiano se llama el señor Pietro y Pietro justamente la mayoría de nosotros lo conocemos bueno fue el nombre de Pedro el apóstol que Jesús eligió y significa piedra entonces me dio la sensación que tal vez el nombre no fue elegido al azar porque el protagonista había perdido a su padre no a su piedra fundamental aquel que que lo que lo debía acompañar en su crecimiento y de pronto en un momento en que él estaba así como yo siento como dormido como aceptando el destino aparece este señor que lo sentí como una cierta metáfora del antidestino es decir se pueden cambiar las cosas él como nos dijo Trini casi vergonzosamente le dice que trabaja en la administración pública como no sé en mi país por lo menos está visto como bueno el empleado público es como el que se sienta en una silla y permanece ahí hasta que le crecen las dañas y en este caso el joven aceptó porque su mamá le sugirió una oposición o sea que se presentara a un concurso aparentemente lo ganó pero ha quedado en su cabeza la posibilidad de ser marinero y justamente reconoce no conocer el mar y el mar es una de las temáticas a las que va a remitir permanentemente también César Epavese que le preocupa bastante y como para cerrar esta primera parte también les quiero compartir algo que me impresionó profundamente porque cuando Trini nos lee el primer párrafo nos ubica en que este joven es huérfano que su mamá tomó a su cargo la tremenda responsabilidad de criarlo como un hombre ¿no? y que lo hizo débil mientras dependió de ella y cuando fue hombre la trató con impaciencia y reivindicación como una abuela y cuando uno va a la biografía de Epavese se encuentra con que él nació en 1908 en 1914 muere el padre lo que le causa su primer trauma después vamos a hablar un poquito de su historia me imagino también Trini y dice su madre de hecho compensará la ausencia del marido educando de modo bastante rígido a su hijo o sea casi un calco ¿no? del párrafo y dice estos lugares experiencias infantiles son los que mitificará el futuro escritor entonces lo que nos da cuenta de que tiene mucho de autobiográfico el cuento que el autor no lo disimulan nada y es muy interesante porque él muere o sea él se suicida nunca encuentra la paz nunca encuentra creo el sentido a la vida a pesar de ser un buen escritor de consagrarse y demás y siento que esa primera experiencia infantil lo marcó de tal manera que él necesita revivirlo en sus textos como para yo siempre digo y me habrán escuchado que la escritura es sanadora y en este caso es catártica ¿no? esta experiencia infantil queda retratada en este cuento que vemos que parece al menos tiene una resolución feliz después vamos a analizar un poquito más bueno gracias y adelante Ceci gracias Vivi y la tremenda investigación también gracias a Trini bueno como dice Vivi es un casi autobiográfico porque se cría sin una figura paterna y curiosamente lo compara con sin abrazos y sin besos bueno en esa época cierto los padres eran por lo que me cuenta mi mamá de sus abuelos como era su abuela como los padres no demostraban tanto cariño como hoy día que hoy día uno le dice a los hijos te amo o a los sobrinos te amo que antiguamente no se usaba por un lado ella trató de criarlo de una manera para que él fuera un profesional pero también lo crió de una manera machista porque él observa o escucha como su mamá lava los platos pero él no hace lo que él narra por lo menos no se ve que él ayuda a su mamá a levantar la mesa poner la mesa sino que él escucha cuando él va a fumar un cigarro mirándolo el verde que él bebe de su ventana se nota claramente que él no ayudaba mucho lo que habló Triño o Vivi Pietro le afecta tanto que ha muerto su amigo que se va a viajar en el fondo la muerte de este padre afecta la vida de la madre del hijo pero también del amigo quizás que otra suerte hubiese ocurrido si el padre no muere ¿cierto? otra cosa que me llamó la atención y no hay respuesta en el creo que es un secreto del autor los colores del vestido de la mamá cuando iba a las fiestas con su papá cuando eran jóvenes el vestido blanco significaba una cosa y el vestido celeste significaba otra pero cuando Pietro le pregunta a su madre ¿qué significaba eso? ella no le dice que no recuerda pero yo creo que si lo sabe pero es un secreto entre su esposo y ella y obviamente no lo no lo va revelar también muy sutilmente él dice que él trabaja en un sótano con razón él después de salir del trabajo no se va directo a la casa y quiere recorrer oler ver gente cosas al principio yo no me daba cuenta en el relato de él pero sí después cuando él dice disimuladamente que tiene que ir al sótano a trabajar me doy cuenta por qué tanta evocación a la parte natural y a estar más lleno de gente así que le doy la palabra a Trini ahora para ver qué nos trae ella también con este cuento muy bonito adelante Trini gracias por sus comentarios me encanta como Islan Fino en este cuento César Pávez ya se refirió Vivi lo suficiente a su biografía pero es un hombre que recrea muy bien los escenarios en los que se mueven los personajes la descripción que hace del mismo pueblo de la luz que hay en cada lugar cuando el chiquillo llega a su casa está acostumbrado a llegar a una casa oscura fría donde incluso ellos dos comen en la cocina y esta vez se encuentra entonces con una casa luminosa algo lo sorprende y evidentemente después de tantos años bueno advierte que ha llegado un hombre y ese hombre me dio la idea que incluso había amado algo a su madre pero había respetado el matrimonio que había tenido su gran amigo pero regresa y la casa toma otro color y entonces don Pietro le da vida nuevamente a la convivencia y se recrea nuevamente la vida para el chiquillo y con el tiempo vuelve él varias veces porque quizás lo necesitaba y ya estaba preparado pero se va dando de una manera mágica la convivencia sobre todo entre él y don Pietro como que hubiera llegado un padre a cambiarle el destino a ese chiquillo con una prudencia con un respeto una delicadeza él espera que él hable y de a poco le va soltando que está siguiendo o hace el mismo trabajo monótono que hacía su padre pero él no lo enjuicia en ningún momento simplemente no continúa la conversación pero ya cuando le suelta un poco más la personalidad y la confianza a ese chiquillo lo invita a tomar vino y para César a veces el vino era fundamental porque obviamente que permitía un mejor diálogo y es el momento entonces en que el chiquillo se anima a decirle y aprovechar la oportunidad que se le está presentando para decirle que lo ayude porque quiere cambiar de vida y no quiere repetir el destino que siguió su padre y que no lo llevó a ser feliz y entonces don Pietro es el minuto en que aprovecha porque es lo que él quería pero no quería imponérselo sino quería que se lo pidiera para que fuera libre en su elección y hace lo que sea por conseguirle este sueño y que finalmente el chiquillo logre realizarlo le cambia la vida y lo que me gusta mucho en César y Páez es ese tema maravilloso que se trata tanto en literatura que es el destino ¿cuántas veces sucede que uno tiene un camino y de pronto una persona de pronto una circunstancia un accidente un libro o una película o el consejo de un amigo le cambia la decisión del camino que tiene que tomar y eso es lo que ocurre en este caso finalmente y para ir cerrando el chiquillo en el transcurso del cuento se hace hombre y determina además que va a emprender ese cambio a pesar de lo que pueda significarle a su madre ¿no? es muy triste dentro de todo la la perspectiva que deja de su madre pero es muy real él sufrió el gran el autor sufrió en vida muchos golpes que le configuraron su personalidad y en eso contribuyó también la frialdad de su madre al punto que él le tenía un miedo reverencial pero logra salir de ese ambiente y asumir la vida con la que él soñó precioso un cuento cerrado bien construido con una fuerza narrativa y expresiva maravillosa porque el lenguaje es de una delicadeza de una elegancia de una precisión magnífica gracias chiquillos y le cedo la palabra a Viriana gracias Trini realmente en un cuento tan corto aparecen temas tan fuertes como mencionaban ustedes también la naturaleza justamente habla de que él trabaja en la ciudad pero ha permanecido viviendo en un lugar más natural donde puede ver el verde donde puede ver los árboles ahora curiosamente cuando él sale del trabajo camina por la ciudad y se mezcla con la gente con el ruido como diciendo bueno ahora lo abandono y ahora me voy a mi sector que voy a estar más tranquilo y el otro tema que es muy fuerte justamente si tomamos en cuenta lo que yo señalaba la forma en que decidió sacarse la vida a veces es la muerte acá hay un tema que atraviesa todo el texto que es la muerte del padre y donde de alguna manera queda claro que si falleció no se suicidó pero dice él anticipó su muerte y por eso no buscó salir de esa vida de monotonía el mencionar esto es casi una señal para el joven ¿no? como diciendo bueno vos tenés vida vos tenés todo por delante podés buscar un cambio como nos decía Trini y aparece Don Pietro ese hombre que para él es un modelo es un aliciente es un estímulo y él se atreve a decirle lo que hasta ese minuto no había mencionado entonces me impresiona mucho este cambio brusco del protagonista a veces cuando escribimos nos dicen el protagonista tiene que evolucionar ¿no? tiene que cambiar a lo largo del escrito y bueno acá se ve claramente la evolución de este muchacho resignado de estar en el sótano como nos decía Ceci pero que de repente en este señor ve la posibilidad de salir y él era empresario no aparece como un marinero pero si una persona que había viajado mucho aparece acá el tema de irse de cambiar de lugar como la posibilidad de una vida mejor de una vida distinta y los consejos que le da Don Pietro son maravillosos porque le dice no hay que empezar de abajo hay que intentar lo máximo hay que buscar los logros más altos y yo pensaba este joven no conoció el mar nunca estuvo en un barco que que atrevido no que animarse profundamente y el otro tema que 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 también aparece y se reitera es el de la soledad pareciera que todos los personajes de este cuento están solos porque como decía Ceci mientras la mamá lava los platos él se va a su habitación a fumarse un cigarrillo y como él dice la cena entre dos personas es corta o sea no hay sobremesa no hay charla eran como dos soledades que convivían y Don Pietro a pesar de tener una esposa pareciera una pareja argentina casualmente está solo también vive en hoteles y hay una una alusión que es terrible porque él dice mi esposa no sabe celebrar la alegría cuando ella venga y vamos juntos de nuevo yo no voy a poder celebrar qué forma extraña de amar qué forma extraña de convivir y también aparece la soledad en el final casi cuando el joven refiere a que su mamá piensa que tuvo una aventura en la noche y él dice las mujeres vendrán después o sea como que las mujeres no han estado presentes en su vida podríamos inferir casi ni como una aventura ya no hablemos de una pareja o de un gran amor sino ni siquiera como una relación de una noche o sea que hasta nos da a entender casi que este joven no sabemos si tiene una iniciación sexual cosa que es posible de pensar en una persona que no ha tenido una figura paterna potente que lo haya acompañado tal vez en estas situaciones en estos hitos que se dan en la vida de cualquiera y seguramente con su mamá y más en la época en que está escrito el cuento no es algo de que se hablara las relaciones sexuales así que vemos como en un cuento muy corto a veces se hace alusión a una cantidad de temas de situaciones de conflictos muy importantes en su época y nos deja también a los lectores como en situación de inferir intuir llenar huecos ¿no? no da todo por cerrado así que bueno súper interesante cómo está planteado recordemos que que pavese como Calvino se enfrentaron o pensaron diferente al fascismo fue encarcelado por un tiempo solo por hacer comentarios en contra del régimen así que bueno fueron literatos que lucharon con la pluma pero que estuvieron ¿no? que es muy importante también pero que manifestaron su oposición a toda forma de represión a toda forma dictatorial a toda forma de 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 someter a la gente de no permitirle pensar y acá en este cuento se ve claramente el joven elige dejar de ser un burócrata un administrativo metido en un sótano para pasar al otro extremo estar en un barco conocer el mar viajar hacer una vida diferente así que creo que es hasta un mensaje esperanzador para cualquier lector pensar que como hablamos tanto Trini como yo el destino en algún punto se puede cambiar por algo que aparece gracias y bueno espero a la próxima ya poder estar con mi cara de siempre cariño grande gracias y bueno yo los conflictos desde un principio está dividido entre honrar el legado de su padre las expectativas y el control de su madre y los símbolos que anoté que están a la vista el mar que representaba la libertad para él y la aventura un sueño no realizado del padre y un posible deseo inconsciente del narrador la casa y el hotel eso lo encontré bien importante porque la casa es la estabilidad la rutina la rigidez la frialdad con la que se vivían la disciplina tal vez una cosa así sin embargo el hotel eran los pasajeros que entran y salían los viajes la movilidad libertad también el equipaje él se fijó no tanto en las personas cuando él fue a esperar a su tío Pietro por decirle Dios se fijó en el equipaje y en las maletas y en las etiquetas creo no sé si dijo etiquetas yo le estoy poniendo pino simbolizaban la movilidad que él quería tener eso me algo que uno también se fija la escena la escena un poco representaban la conexión emocional que él no tenía con su madre pero sí Pietro llegó a darle esa chispa a él y como que lo despertó pero no consiguió despertarlo totalmente dentro de todas las visitas que él tuvo pero al final probó con el vino a ver si este chico podría finalmente soltar la lengua la emoción y lo logró y le dijo no seas estúpido yo voy a viajar a Génova y cuando llegue allá voy a ver él dice voy a ver el puesto si me imagina que quedó abierto el camino para que el chico lo fuera a ver y empezara a lograr su sueño esa es la situación que a mí me dio y bueno el escape temporal que él pudo hacer con él que fue como una como una cuerda que tuvieron los dos de que la mamá seguramente no aprobaba el vino la señora tampoco de Pietro pero ellos lograron enganchar a través de ese de ese símbolo que él narra mágicamente acá en este cuento así que Crin y Vivi me encantó no sé si ustedes quieren añadir algo más referirme un poquito a la época en que se escribió pensemos en la posguerra Italia quedó desolada y tratando de defender la situación de su madre hay que pensar también en cómo esas mujeres tuvieron que subsistir muchas veces sin maridos porque morían en la guerra o no regresaban simplemente y entonces ella asume la responsabilidad doble paterna y materna de sacar adelante a este niño entonces quizá tenía bloqueado el cariño y no podía dárselo después lo mismo lo mismo sucede con la otra mujer la perspectiva que deja de las mujeres es curiosa porque tampoco la mujer de Pietro era una mujer compensadora contenedora no exigía y pareciera ser que no eran fáciles las relaciones marido y mujer es un cuento maravilloso yo con esto la teco y nos volvemos a ver y espero que te podamos ver la cara un abrazo que estén muy bien y una gran felicitación que hoy día Trini empieza su taller con la Universidad Católica así que no es tarde para que se inscriban les puedo mandar el link el teléfono el correo de Sonia de la Universidad Católica así que una felicidad de Trini que vaya su gracias y un curso que ya está fin de año así que inscríbanse chau 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 gracias gracias